José, cariño. Sí. ¿Tú tenías pensado hacer algo hoy? Pues yo creo que me voy a quedar en casa. Estoy un poco liado con el tema guiones. Vale, pues nada, nos vemos luego por la noche. ¿Qué plan tienes tú? Teresa, que me he invitado a probar una clase de tango. Cuidado, be careful, be careful. Danger, danger. Hazme caso. La da un profesor argentino, un chico de unos 30 y pocos años, que parece ser que es un fenómeno. ¿Cómo mi hijo se llamaba? Ah, Armando Conquistador. Solamente el nombre ya trae veneno en bolsa. Es decir, Armando Conquistador. Y como no tienen labios los argentinos, no, vas a ser linda, no te marcaste. Yo sentí el paso lindísimo. Ella se relaja, zapatazo. Y ahí viene la rueda. Y luego supongo que nos tomaremos algo. Por eso te digo que llegaré tarde. Y es que claro, si es que claro, si es que be careful, si es que be careful, cuidado, danger, danger. Nos tomaremos algo. Y como últimas, que por eso te digo, el por eso te digo es para tapar el nos tomaremos algo. Que te acompaño a clase, ¿vale, cariño? ¿Que me acompañas? Sí. Pero no estabas tan guiado. Ha sido oír lo del tango y sabes que me vuelvo loco. Bueno, se me disparan las caderas. Tiene nombre este tío de saber bailar bien tango. Que no, ojo, no todos los argentinos lo dominan el tango. Pero vamos a ver una cosa. Si yo sé que en lo que menos piensa el argentino ahora mismo es en darle un zapatazo a mi mujer. Pero y sí, sí. Si a mí lo que más me preocupa es el y sí, sí. Mi nombre es Armando. Voy a ser vuestro profesor de tango. Como todos ya sabéis, el tango es autóctono de Argentina. Y yo que soy del Rosario... Sí, del Rosario de mi abuela. Pero es más cubano que el hermano de Castro. Le voy a dar margen a ver por dónde sale. Armando. Cari, ¿por qué no nos vamos mejor al bar de Antonio y nos comemos ahí unos torrenos ricos? Cállate un poquito, ¿vale? Bonito. Sí. Estos sitios son centros de pérdida de dignidad de los maridos. No hagas numerosas. Vamos a intentar sacar todo el argentino que tenés cada uno de vosotros dentro. Necesito una chica. Por ejemplo, vos. Vení. Anda que no es listo. En vez de coger a la júbila que está delante con el chándal forforito, no se va la joven. Pero este se va a caer con todo el equipo. Se la tengo liada. Disculpa, perdona. Sí. Me ha llamado la atención antes que has dicho que eres de... De Rosario. De Rosario. De Rosario. ¿De qué barrio? Del Rosario, del mismo Rosario. De Rosario en general, ¿no? Del centro del Rosario. Este de Callohueso, de La Habana, que le vi el verano pasado yo bailando la fiesta del chocolate. Pero, José, ¿con quién hablas? Estoy yo con mis cosas, cabrío. Encima, estás en todo. Es un control absoluto de la vida de las personas. Vale, muy bien. Cogemos las parejas. Agarradla. Codo a 90 grados. Muy bien. Eh, no arrimá. No es necesario arrimá. Que fluya, que corre el aire. Movimiento, empezamos. Y... Ay, José. Ay, José. Céntate un poco. Vamos a ver que hay que... Cambio. No, no. Se conoce que aquí el cambio es como en el aeropuerto. Pierde siempre. Cambio. Te doy 20 euros y le apartas las tabas al coreógrafo. Uf, a mí tampoco me cae bien. Y otros 20 que te doy después si se arrima mucho. ¿Qué me dices? Cambio. ¿De dónde soy? Baila, baila, baila. ¿De dónde soy? De La Habana. ¿De dónde soy? Mena, 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 mena. ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Eh? ¿De dónde soy? Te... Que no se puede arrimar, pero tú arrimas. De Rosario. ¿De dónde? De Rosario. Así me gusta. Si aquí se entera de que yo soy de La Habana, te reviento. Hostia, pero hostia pura. Me está chocando. Pues chida, así me gusta. Cambio. ¿Te apetecen unos torrenos? Si un amigo tiene un marqueletra en unos torrenos de su pueblo, tiernísimos. No me apetece, ¿verdad? No, no. Estoy en otra cosa. Ya, ya, pero ¿por qué no los has probado? Si pruebas esos torrenos, vamos, te haces ahí clientes, hijo de... El tonto de los torrenos, que me ha tocado. Vaya día. Que no quiero torrenos. No, que no quiero torrenos. No vas a pagar ni una caña. Que no quiero torrenos. Ya verás qué bueno es que estás, hombre. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Eh? ¿Son tiernísimos o no son tiernísimos los torrenos? Claro, si por eso te digo muchas veces que no. Que igual pido otra ración, ¿eh? No, no, no. Solo que estáis pensando. Que me han echado del baile y que estoy haciendo tiempo aquí con el tonto lava este mientras mi mujer baila con el argentino. Pues es verdad. Mira a ver si tienes por ahí más. No, no, no pongas ninguna que no quiero. Venimos con antes. No, da igual lo que le digas. Es que hay días que no. Pero hoy sí, sí. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puso.